Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Recién, repasando imágenes en los archivos, veía como el pueblo de Chile en Valparaíso entraba ferozmente, después de 50 años de oprobio a la sede del diario Mercurio, posero de la más rancia oligarquía cipaya en Chile, el mismo diario que volteó a Salvador Allende, el mismo diario que le abrió las puertas a Finochet, el mismo diario servil del imperialismo norteamericano, después de 50 años de mentiras, el pueblo irrumpía y lo quemaba, quemaron el Mercurio, un diario que está desde la fundación misma de Chile. Yo miraba esas imágenes y pensaba, ¿así terminará Clarín en la Argentina? ¿Ese Clarín que hoy publica en tapa que los fiscales van a pedir que Vudú vuelva a la cárcel para cumplir su condena? Cuando ellos saben que la condena contra Vudú es una infamia, desde que empieza hasta que termina. Vinieron a decir que la condena es justa, porque claro, 16 jueces la declararon justa. Sí, claro, 16 jueces del Laufer, que dijeron que era cierto que Jorge Osvaldo Pacífico, con cara pintada, acusó de cosas terribles en su historial, escuchó de espaldas en un bar de Puerto Madero, decir a alguien que nunca supo identificar que de Olfun era la máscara de Chicone. Esos ratificaron 16 jueces, los mismos jueces que ratificaron que Van der Brulle nos daba un testimonio cierto, verás, ocultando que Van der Brulle recibió por testificar contra Vudú un millón y medio de pesos. La causa contra Vudú es una vergüenza. Si Vudú vuelve a la cárcel, tendremos que movilizarnos seguramente a la justicia y tendremos que movilizarnos al Grupo Clarín. Es una vergüenza que el doctor Rosencrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y abogado titular de los abogados del Grupo Clarín, hoy esté en ese lugar. Estamos a expensas de estos tipos. Clarín publica en tapa lo que horas después van a ser jueces y fiscales. ¡Qué vergüenza! ¿Qué tiene que ver esto con la independencia de los poderes? ¿Qué tiene que ver esto con la democracia y la república? Por eso es hora de defenderse, es hora de defender a todos y cada uno de los presos políticos, sea del color que sea. Ahora, es un pésimo antecedente que a un año vista del gobierno popular, hoy tengamos esta situación, una situación que en términos jurídicos y políticos es paupérrima. Yo diría de abandono total de nuestros compañeros. ¿Cuántos fueron a la Corte a bancarnos? ¿Cuántos fueron a poner la cara? ¿Cuántos pusieron un Twitter? ¿Cuántos pusieron un Face? ¿Cuántos se jugaron por los compañeros? No muchos. Es mucho más fácil cuidar los privilegios, cuidar las prebendas, cuidar los cargos. Es hora de decir basta y de ir a fondo. Y si esto no tiene solución jurídica, tiene que tener solución política. Y quizás la solución política sea el insulto o la amnistía. No me vengan con preciosismos de que es admitir la culpabilidad. Nada, un carajo. Lo que importa es la libertad de los compañeros. Lo demás no importa nada. Los dictadores del proceso, los generales del proceso militar nos arrancaban la vida. Los jueces del Laufer nos arrancan la libertad. Y vos que me estás escuchando en cualquier lugar del mundo sos el que decidís. Tenemos que soportar todos los días a personajes de poca monta como el Babi Echecolace, este que aparece todas las noches. Y que habla y pontifica con los morlacos de los grupos económicos engordándole el bolsillo. A Babi Echecolace hay que decirle que el único ladrón que hay en la Argentina es su jefe. Su jefe, el mismo delincuente que junto con sus amigotes se llevaron de la Argentina 86 mil millones de dólares. Y no hay ninguno preso. No hay ninguno cuestionado por la prensa hegemónica. Pretenden transformar en un delincuente a Vudú. Que el único delito que cometió es haberle sacado 45 mil millones de dólares a los banqueros chorros y a Clarín que era dueño de una FJP y devolverle esos dineros a los jubilados argentinos. Ese es el único delito de Vudú. Hay que arrancarles la careta a estos tipos. Todo el proceso fue falso. De toda falsedad. Y aquellos que tengan un verdadero sentir nacional y popular el 14 el 14 a la tardecita tienen que estar todos en Avenida de Mayo, el 9 de Julio que nos vamos a juntar con el padre Paco Lueira para caminar a la Plaza de Mayo y allí hacer un acto y una misa por los presos políticos. Ojalá seamos miles y miles y miles algunos se rasgan las vestiduras por Néstor y Cristina ahora sepan que el bocado de cardinales de estos tipos no soy yo, ni Vudú, ni De Vido, ni Esteche ni Milagro Sala el bocado es Cristina Fernández de Kirchner esta justicia autocrática sin respaldo popular no elegido por nadie y dirigido por Rosencrantz el abogado del diario Clarín nos lleva a concluir que estamos en una nueva dictadura antes instrumentaban a los militares los oligarcas y los imperialistas ahora directamente están atendidos por sus dueños porque Rosencrantz en definitiva es eso la representación directa de los dueños de la Argentina de Clarín y sus 236 licencias que operan en simultáneo y en cadena nacional desde esta radio clandestina y menesterosa pobre que no tiene aportes de nadie ni del Estado Nacional ni de los privados lo único que vas a escuchar es un grito de libertad el mismo grito de libertad que pegó Venezuela el domingo con elecciones libres transparentes donde solo votó el 31% de la población votaron los que quisieron y el proceso fue absolutamente legal y transparente con un triunfo inobjetable del Partido Socialista Unificado de Venezuela ahí está el gringo ladrón el gringo que lo único que quiere es volver a tener el barril de petróleo a 6 dólares y quedarse con la principal reserva de petróleo del mundo que es la cuenta Lorinoco que es el único interés que tienen sobre Venezuela el gringo ladrón el gringo que todavía no puede mostrarle al mundo que ha tenido elecciones transparentes y donde una de las partes Trump dice y sigue diciendo que la elección ha sido absolutamente fraudulenta en los Estados Unidos esos tipos pretenden darnos cátedra al resto de la humanidad por eso los convoco a todos primero a esta asamblea a participar, a dar su opinión a ser protagonistas a jugársela con la palabra con la cara y también los invito al 14 a marchar juntos con los movimientos sociales por una navidad sin presos políticos que tengan buen día un abrazo grande para todos